La precuela de Sonic 3, la película en español latino. Sí, sí, gente, me alegra mucho darles esta gran noticia, pero sobre todo porque yo mismo participé del doblaje. ¿Cómo? Bueno, ya se los contaré. Hasta el mismísimo Mario Castañeda estará presente. ¡Revienten ese botón de like por esta gran fan precuela y comenten Project Shadow! Bien, creo que ya todos nos vimos la película de Shadow hecha por fans. Sí, sí, esa donde nos cuentan cómo era su vida antes de la tragedia. Shadow viviendo y siendo feliz junto a su mejor amiga María y al Dr. Gerald, su creador. Aunque, lamentablemente, esa felicidad no iba a durar para siempre. Seamos sinceros, ¿quién lloró con ese trágico final? Coméntenlo acá abajo en los comentarios. Ahora, lo mejor de todo es que por fin se le hará un doblaje oficial, el cual, escuchen bien, saldrá mañana mismo. O sea, el sábado. En el doblaje estarán figuras bastante reconocidas, pero uno ha roto literalmente el internet, llegando a ser tendencia. Mario Castañeda. Todo el mundo literalmente explotó de emoción y a la vez asombro de verlo en la fan película. Pero, ¿cuál será su papel? Bueno, Mario estará comentando el comercial de las Air Shows. Claro, esto se debe a que la voz original de Ekman en los juegos hizo la misma línea, pero en inglés. Así que tiene bastante sentido. Por mi parte, también participé del doblaje, aunque déjenme decirles que estuve a punto de rechazar debido a mi timidez y vergüenza. A ver, no soy actor de doblaje ni nada parecido, pero hice lo mejor que pude. De todo esto me llevo una gran experiencia de este trabajo, que desde ya les digo que no es nada fácil. Y eso que hice un papel muy pequeño. Mañana mismo lo verán. Así que estén muy atentos para poder mirar la fan precuela de Sonic 3 la película este sábado a la una y media de la tarde en Argentina. Comenten sus países y les digo su hora. Mientras tanto, por acá te dejo la información completa del primer tráiler de Sonic 3 la película.